Y para los que pensaron que no regresaremos más, aquí estamos de regreso Ey, amamos Martínez, por siempre, exigamos Si el enemigo toca tu corazón, debes tener cuidado, no lo dejes enterar Como un león rugiente, buscando a quien devorar, hay que estar preparados y decirle a Satanás Huye, 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 huye Satanás, vete con tus maletas y aléjate de mí Huye, 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 huye Satanás, porque Jesucristo mora en mi corazón ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, Gloria, gózate mi hermano Si el enemigo toca tu corazón, debes tener cuidado, no lo dejes enterar Como un león rugiente, buscando a quien devorar, hay que estar preparados y decirle a Satanás Huye, 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 huye Satanás, vete con tus maletas y aléjate de mí Huye, 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 huye Satanás, porque Jesucristo mora en mi corazón Huye, 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 huye Satanás, vete con tus maletas y aléjate de mí Huye, 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 huye Satanás, porque Jesucristo mora en mi corazón Y esto es, hermanos Martínez, por siempre Quiero decirte en este momento, lo que mi alma hoy siente por ti Que estás conmigo y que te has metido, muy adentro de mi corazón Yo te agradezco tantas cosas lindas, que me has dado en tu gran amor Y decirte conmigo yo quiero, que me haces falta y que te amo Señor Dame tu amor, dame tu amor, es lo único que yo te pido Dame tu amor, dame tu amor, sin ti la vida no tiene sentido, mi Señor Gracias quiero darte en todo momento, porque me has dado de tu gran amor Y por nada valor de este mundo, lo cambiaría por mi Señor Yo te agradezco tantas cosas lindas, que me has dado en tu gran amor Y decirte conmigo yo quiero, que me haces falta y que te amo Señor Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, es lo único que yo te pido Dame tu amor, dame tu amor, sin ti la vida no tiene sentido, mi Señor Gracias mi amor, gracias mi Jesús por el amor que me has brindado Te voy a amar por siempre y es verdad lo que te digo Anduve por todo el mundo buscando un amor sincero Y ahora que estás conmigo eres tú lo que yo quiero Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor Y esto es, hermanos Martínez Por siempre, exaltando al Señor Gózate mi hermano Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Y su gloria sobre mí Y está fuerte sobre mí Y está fuerte sobre mí Y está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Y está cayendo Y su gloria sobre mí Sanando tus heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando tus heridas Levantando al caído Su gloria está aquí ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria ¡Gózate mi hermano! Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria toca a mí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando tus heridas Sanando tus heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Convistos en los heridas Sonando tus heridas Su gloria de las heridas Su gloria está aquí El primer wonder Su gloria está aquí Su gloria o lo que querís Selecha a mi hijo Convistos en las heridas Su gloria o lo que iPad Su gloria está aquí El primer dinero está aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Clamaré a ti Jesús y oirás mi oración. Y en el momento de la prueba allí estarás. Porque tú has sido mi vida, has sido mi amor y eres mi canción. Con mi voz cantaré solo a ti Señor y jamás volveré atrás. Hermanos Martínez, por siempre. Y esta vez exaltando al Señor con el grupo herencia y su voz líder Freddy Kalix. ¡Como suena mi broder! Soy feliz adorándote y en ti siempre confiaré. Me hebraste de la muerte con Jesús. Nunca yo volveré atrás, pues en ti seguro estaré. De tu mano nadie me arrebatará. Porque tú has sido mi amor y eres mi canción. Con mi voz cantaré solo a ti Señor y jamás volveré atrás. Porque tú has sido mi amor y jamás. Porque tú has sido mi vida, has sido mi amor y eres mi canción. Con mi voz cantaré solo a ti Señor y jamás volveré atrás. Herencia, marcando la diferencia. Con mi voz cantaré solo a ti Señor y jamás volveré atrás. Desde nada estaba mi vida, vacío estaba mi corazón. Mis manos sucias, mis pies descalzos, así andaba yo. Así vivía yo. Mis amigos de mí se burlaban a mis padres de sonreír. A punto de caer al abismo cuando me encontraste tú. Cuando me encontraste tú. Y llegaste tú, me diste saliendo de vida. Y llegaste tú, renovaste mi corazón. Y llegaste tú, sanaste también mis heridas. Y llegaste tú, y me diste una nueva canción. ¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre... ¡Gloria! ¡Gózate mi hermano! ¡Gózate mi hermano! ¡Qué triste era mi vida! Cuando vivía en la oscuridad. Pensé que todo había perdido. Solo esperaba un día morir. Solo esperaba un día morir. Más un día cansado de la vida. Más un día cansado de la vida. Jesucristo me encontró. Recuerda mi hermano. Me dijeron. Dios, advierta. Dónde va a ser a un hombre. Dios, joven. Yo soy tu dios. Hijo mío. Yo soy tu dios. Hijo mío. Yo soy tu dios. aliento de vida, y llegaste tú, renovaste mi corazón, y llegaste tú, sanaste también mis heridas, y llegaste tú, y me diste una nueva canción, hermanos Martínez, por siempre, exaltando al Señor, gózate mi hermano, hermanos Martínez, por siempre, exaltando al Señor, gózate mi hermano. Yo quiero darte adoración, a través de mi canción, y rendir mi corazón, ante ti Señor Jesús, mi salvador, tu gracia me sostiene, y me hace estremecer, y tu voz que me alienta, a seguir sin desmayar, hasta el final, por eso voy a cantar, 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 hasta el final, solo para amarte más, quererte más, y hacerte este amor en mi mundo, y soñar, soñar, cantar, 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 y hacer de este amor en mi mundo, y soñar, 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 pues tu gracia me sostiene, y me hace estremecer, y es tu voz que me alienta, a seguir sin desmayar, hasta el final, por eso voy a cantar, 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 hasta el final, solo para amarte más, quererte más, y hacerte este amor en mi mundo, y soñar, 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 cantar, cantar, Y hacer de este amor en mi mundo y soñar Siento la unción, en este lugar Siento el poder, de tu majestad Siento la unción, en este lugar Siento el poder, de tu majestad Señor estás aquí, cubriéndome Señor estás aquí, levantándome Señor estás aquí, sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí, restaurándome Señor estás aquí, prosperándome Señor estás aquí, cubriéndome Mi seré, sé que estás aquí Quien vive, Cristo Y a su nombre, Gloria Siento la unción, en este lugar Siento el poder, de tu majestad Siento la unción, en este lugar Siento el poder, de tu majestad Señor estás aquí, cubriéndome Señor estás aquí, cubriéndome Señor estás aquí, levantándome Señor estás aquí, sanando mi cuerpo Sé que estás aquí, sanando mi cuerpo Señor estás aquí, restaurándome Señor estás aquí, prosperándome Señor estás aquí, tocando mi ser Señor, seré, sé que estás aquí Sé que estás aquí Señor estás aquí, restaurándome Señor estás aquí, restaurándome Señor estás aquí, tocando mi ser, sé que estás aquí Dame un nuevo corazón, que solo anhele bendecirte Dame un nuevo corazón, que siempre quiera alabarte Un corazón que al andar, un corazón que al hablar Solo anhele adorarte Un corazón que al andar, un corazón que al hablar Solo anhele adorarte Remuévalo mi buen Señor, porque tú eres el alfarero Arranca el odio y el rencor, y hazlo templo de tu gloria Un corazón que pueda amar, que sea fiel en perdonar Llénalo Dios de tu amor Un corazón que pueda amar, que sea fiel en perdonar Llénalo Dios de tu amor Señor, dame un nuevo corazón Para cantarte solo Dame un nuevo corazón, que viva siempre agradecido Dame un nuevo corazón, que llene tu trono de alabanza Un corazón que en el dolor, un corazón que en la aflicción Nunca dejé de alabarte Un corazón que en el dolor, un corazón que en la aflicción Nunca dejé de alabarte Renuévalo mi buen Señor, porque tú eres el alfarero Arranca el odio y el rencor, y hazlo templo de tu gloria Un corazón que pueda amar, que sea fiel en perdonar Llénalo Dios de tu amor Un corazón que pueda amar, que sea fiel en perdonar Llénalo Dios de tu amor Hermano Martínez, exaltando al Señor Por siempre, hermanos Martínez Por siempre, exaltando al Señor ¡Gósate mi hermano! Sentí tu mano Cuando el problema rodeaba mi vivir Sentí tu mano Señor Cuando vivía sin consuelo en mi dolor Sentí tu mano Cuando el problema rodeaba mi vivir Sentí tu mano Señor Cuando vivía sin consuelo en mi dolor Y ahí pude comprender Que tú estabas conmigo Cuando yo a ti clamaba Me respondiste Señor Mi amor Me rodeaste con luz Y con ángeles del cielo Ay tu gloria yo sentí Cayendo sobre mí ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Sentí tu mano Señor Cuando vivía sin consuelo en mi dolor Sentí tu mano Cuando el problema rodeaba mi vivir Sentí tu mano Señor Cuando vivía sin consuelo en mi dolor Cuando vivía sin consuelo en mi dolor Y ahí pude comprender Que tú estabas conmigo Cuando yo a ti clamaba Me respondiste Señor Me rodeaste con tu luz Y con ángeles del cielo Ay tu gloria yo sentí Cayendo sobre mí Y ahí pude comprender Sé que tú estabas conmigo Cuando yo a ti clamaba Me respondiste Señor Me rodeaste con tu luz Y con ángeles del cielo Ay tu gloria Ay tu gloria yo sentí Cayendo sobre mí Ay tu gloria yo sentí Cayendo sobre mí Y esa es para la persona Que un día se fue Para nunca regresar No te olvidaré No te olvidaré Aunque pasen muchos años No te olvidaré Tú que fuiste en mi vida Una persona que tanto amé La que pensé La que pensé que nunca Se iría de mí La que pensé que nunca se iría de mí No te olvidaré Aunque tú ya te marchaste Aunque tú ya te marchaste No te olvidaré Fuiste su luz Fuiste luz a mi vida Y me hiciste comprender Fuiste todo Todo, todo Todo En mi ser Yo te extraño Yo te extraño Yo te extraño tanto Que ya no sé Qué hacer Siempre, siempre Estoy pensando en ti Qué triste recuerdo Que tu adiós me dejó Lo llevo muy dentro Dentro de mí Ay Como te extraño No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Aunque tú ya te marchaste No te olvidaré Yo no entiendo la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre Siempre, siempre Siempre Pienso en ti Yo te extraño tanto Que ya no sé Qué hacer Siempre, siempre Estoy pensando en ti Qué triste recuerdo Que tu adiós me dejó Lo llevo muy dentro Lo llevo muy dentro Dentro de mí Sigue, hermanos Martínez Por siempre Exaltando al Señor ¡Gósate mi hermano! Yo te extraño tanto Que ya no sé Qué hacer Siempre 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 Estoy pensando en ti Qué triste recuerdo Que tu adiós me dejó Lo llevo muy dentro Dentro de mí Música De la vida